Hola amigos de Estudio Q, soy Bere Márquez y en esta ocasión les quiero hablar de cómo poner límites desde el amor. La verdad es importante este tema, ver cómo muchas veces hacemos cosas o vamos a lugares o estamos en situaciones que no queremos. No nos ponemos a pensar, no nos damos cuenta que no era lo que queríamos hacer, que de alguna manera yo mismo me estoy obligando a hacerlo. Es importante como detenernos a pensar y a ver realmente yo quería venir aquí o quería estar haciendo esto o hasta nuestro mismo trabajo, me gusta esto que estoy haciendo, me gusta lo que estoy realizando o cómo lo estoy realizando. A veces estamos en el trabajo que nos encanta pero no estamos haciendo las cosas como nos gusta hacerlas a nosotros. A veces también es importante ver qué es lo que me motiva a estar haciendo las cosas que no me gustan. O sea, por ejemplo, empezar a ver por qué fui a esta fiesta si no quería ir, ¿no? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me hago ese daño a mí? Y poner los límites no es nada más poner los límites a las otras personas, es ponernos los límites nosotros pero también si lo vamos a hacer con otras personas hacerlo desde una manera amorosa, tranquila. Por eso es bueno a veces revisar porque en ocasiones cuando hago cosas y me estoy sintiendo obligado a hacer las cosas, no son las personas las que me están obligando, soy yo mismo que estoy dejando de poner estos límites y revisando lo que no me gusta hacer. Muchas veces no nos enseñaron desde nuestras casas pues a lo mejor a saber decir un no. Creemos que si le decimos a alguien no, esta persona se puede molestar con nosotros. A veces nos da un poco de miedo la respuesta que puede tener la persona. Muchas veces estos límites vienen aprendidos desde que éramos pequeños, ¿no? A saber decir, si decíamos no a algo, ¿cómo era la respuesta a lo mejor de los adultos con los que convivíamos? Y esto se va proyectando nuestro presente y como a veces decimos, híjole, la verdad ni siquiera quiero ir a este lugar o no quiero hacer esta tarea, no quiero hacer esto. Pero no se trata tampoco de ser irresponsables, no me refiero como desde el hecho de decir no quiero hacerlo y no lo voy a hacer, sino revisar por qué no quiero hacerlo, qué es lo que me gusta a mí hacer, por qué no quiero ir a ese lugar, qué es lo que siento yo de ir ahí, ¿no? Entonces, desde ahí revisar como esta parte de decir, ¿por qué no digo que no? ¿Qué me pasa si digo que no? ¿Qué puedo obtener de la otra persona o de la situación del evento? Y si yo digo que no, ¿qué es lo más grave que puede pasar? Si se enojan conmigo por decir que no, ¿a quién estoy poniendo en primer lugar? A las otras personas o a mí mismo, ¿no? Y si hacer algo obligado me está enfermando a mí, si me está haciendo sentir, no sé, hecho a un lado, porque creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar en nosotros y en cuánto nos estamos respetando. Muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, hijos, ¿cómo los educamos? ¿Cómo a veces los obligamos a hacer cosas, no? Desde el hecho, por ejemplo, de decir, saluda a alguien y si el niño no quería saludarle, es explicarle a lo mejor más bien los motivos del por qué, a lo mejor la educación, etcétera. Pero no obligar a los niños a hacer algo que no quieren. Obviamente habrá a veces donde los niños no quieren hacer una tarea y pues a veces hay responsabilidades, ¿no? Ahí se trata más bien de explicarle y de hacerle ver el por qué es bueno hacerlo, no porque es obligado a hacer algo o por qué lo tiene que hacer. Muchos adultos tenemos muy grabado en nuestra mente el debo, el tengo, en lugar de decir quiero hacerlo. Entonces revisemos un poco estas partes de cómo me obligo a mí mismo a hacer cosas. Muchas veces hasta en la misma, no sé, alimentación, ¿no? Tenemos el plato y a veces nos dijeron te lo tienes que terminar y entonces es el tengo otra vez, el tengo que terminarme este plato. Hay algunos puntos importantes cuando revisamos, bueno, ya me di cuenta, no quiero hacerlo, ahora ¿cómo le hago? Para decir estos límites amorosamente y no verme grosero o sangrón o una imagen que no quería yo proyectar. No se trata de, muchas veces digo, bueno, hay personas que lo dicen no simplemente, pero su personalidad es así y ya vemos personas que a lo mejor no nos gusta decir y parecer groseros. Entonces hay formas amorosas siempre y cuando nos demos cuenta de lo que me gusta a mí y lo que no me gusta, lo que quiero y lo que no me conviene. Estas serían algunas ideas de cómo poder poner límites con amor. Por ejemplo, la primera sería aprender a decir no. Simple y sencillamente decir sin dar tantas explicaciones, ¿no? Nada más decir, ¿sabes qué? Hoy no puedo o hoy no quiero. Y si lo hago, tranquilamente sí, no pasa nada si no doy explicaciones, ¿no? La otra persona podrá entender mis motivos y el saber que en esta ocasión no quiero. Otra sería, por ejemplo, no sentirme culpable si digo no. Si el día de hoy me levanté y no quiero ir a algún lugar o no quiero hacer tal cosa, simplemente decir no y no sentirme culpable porque lo que estoy haciendo es para mí, para mi bienestar y para estar yo bien. A lo mejor el siguiente día podría estar mejor y no pasa nada, ¿no? También podría venir al caso, a lo mejor un pequeño comentario como de decir, ¿sabes qué? La situación es mía, no tiene nada que ver contigo y nada más así podemos hacer sentir a otra persona tranquila de que no estoy molesta o enojada. Otro punto también sería como quitarme el miedo, el miedo a lo que pueden pensar los demás de mí o a lo que me pueden decir. Ese sería como ver un poco a qué le tengo miedo y revisar esos miedos también. Otro punto también sería darme a mí la importancia que me debo, el respeto que me debo y desde ahí empezar a actuar. Espero que estas ideas, estos puntos les sean de utilidad y pues bueno aquí sigo con ustedes, soy Bere Márquez para Estudio CUP.